Para esta canción Vamos a necesitar 7 acordes Sol Do La menor Re Si Mi menor Y Si menor A continuación La tocaré un poco más lento Y de una manera más clara Recuerden que las notas musicales Las encontrarán en la página de Facebook de PianoClick Los espero en el segundo canal Para que vean este video Pero en versión sintesia Abajo en la descripción Les dejaré el link Bueno, eso sería todo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!